Subtitulado por Jnkoil Ok, entonces vemos que hay que hacer. Hay que hacer esta chamba para construir, supongo. Ah, tengo que marcar los objetos. Es como en la película. Oh, hasta en cámara lenta. Ok, se está construyendo todo solito. Ese es el motor de la moto. Ah, no, enemigos. Mueren. Ok, sin problema. Siempre, tranquilo. Vamos a romper esto. Ok, hay que romper ahora con Emmett. Romper cosas. Ok, aquí hay más cosas. Y moneditas. Sí, sí, espérenme. Solo quiero agarrar algunas bichitas. Ok. Aquí creo que había otro. Sí. Éxito. Ahora tengo que hacer la chava. Subir aquí. Ok. Esa que sirvió. Ah, más piezas. Ok, hagamos más piezas entonces. Uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Más piezas, quiero los piezas. Oh, eso es increíble. No, se desaparece muy rápido. Ah, subíte pues. Ahí está. Ahí está. ¿Será que esta va a estar la escena de persecución? Esta moto está bien calidad, estoy pensando en comprarla, pero sí está algo caro. Cuesta como 50 dólares. Más envío y esas cosas. Lo bueno es que no solo trae la moto, trae a los dos personajes estos, a Emmet, en español se llama, la chicha se llama estilo libre, y aparte trae un vehículo policial que está bien calidad y trae robots. Creo que trae un robot policía y un como esqueleto, si no mal recuerdo. Ok, oh, estoy sobre ahí. Ahí fue la rapuchis, me caí. Ah, esto está calido. Pechitas. Y dice. Con X dice. Muere. Qué éxito. No lo puedo manejar. Ahora soy super cool. Ah, super cool se llama en esta cosa. ¿Para dónde tengo que saltar? Oh, esto está de locos. Ah, pero está calida porque hace algo así en la película. Muere. Me gusta que lo... Me gusta que lo... ¿Cómo se llama? ¡Cuál era un puchis! Tiene que construir ahí. Éxito. Esto no pasa en la película. ¿Qué está construyendo? Ah, una grúa. Una especie de grúa. Solta ninja. ¿Para qué hice eso? Oh, seguimos en la carretera. Esa está calida. Sí, señor. Necesito que disparar la válvula en la parte de este vehículo. ¿Quieres que disparar laseras? En un... ¿Para qué? Se fue en turbo. Ah, creo que eso sí pasa. No me acuerdo. Disparo. Ahí está. Disparo. Disparo ahí. No puedo manejar el carro. Eso no me gusta. Totaliza con el fin de que sea más cinemático. E4. Y sigue allá el camión por el control. Ahí viene un carro policía enemigo. No creo que es un carro. Creo que es una moto policía. Enemiga. Ahí está. Falta uno. Ahí viene. E4-4. Y conseguí una cosa de esas. ¿Cómo se supone que lo agarren? Ah, no. Ya se fue solito. Pensé que tenía que agarrarla. AY. ¿Qué supone que hay aquí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se agarro. ¿Por qué? Ahí está. ¿Halarán puchis? Agarramos fichitas como super cool. No puedo. Ahí está. O no. Me quieren disparar. ¿Algo así es el camioncito que trae el set? Como ese. No sé si trae eso de atrás pero. Pero por lo menos. Es parecido. ¿Y ahora qué? Ah, como super cool. Ah. Tengo que saltar hacia el vehículo supongo. Éxito. Vamos, solta. No es justo que solo eso las mujeres lo pueden hacer. Bueno, que realmente en la película no hace ni droga. O sea, realmente no tiene nada muy especial. Así como que. Movimientos ninjas. Me ladran. Sí. Algo así son los camiones, cabrón. ¿Cómo pasé? Pasó ahí. No me fijé. Tenemos un tanque. Habrá que dispararle esas cosas. Vamos a disparar. ¿Cómo disparo? No puedo dispararle a la helicóptero. No puedo dispararle a la helicóptero. O que no. Realmente no. Espera. Realmente no es necesario jugar a dos. Y si se muere mi otro compañero. Realmente no. No me detiene de. Jugar. Es como que tenemos vidas infinitas realmente. Rockets. Ahí está. Ahí está. Ahora con este. Ahora con este. A esta cosa. Éxito. Dispararle a la parte de atrás del camión. Ok. Sin problema. Esperamos para que pase ya. Vamos. Hood. Nos cambió el lego. Santo ninja. ¿Y aquí para dónde? Ahí está. Policía. Muere. Enfrenta mi furia. ¿Cuál era? No llegué. Oh. Que movimiento más engasado. Ok. Ahora sí. Ya lo puedo hacer. Uy. Sí, sí, sí. Ah, no, no. Se quedó algo bien. Más carros policía. No, no. Y tiene vehículos. El camión. Pero no es el donde voy yo. Ah, nosotros. Ajá. Estoy seguro que es la clave. Ah, la agarramos. Que montón de mar. Eh. Destruir los carros. Dice. Tengo que irle disparando. Ahí está. Ah, muere. Ok, tengo que hacerlo. Otra vez aquí. Ah, qué masacre voy a usar. Es el mismo. Ah, y el mismo. La misma motocicleta. Qué excelente. Esto sí pasa algo así en la película, parecido. Ah, lo estoy desarmando. En el aire. Oh. Esquivo Matrix. Más piezas. Ahí está Emmet. Eh. Qué ondas. Vámonos a la fregada. No lo suficiente. Se acabó. Cuida de Ladriburgo. Nivel completado. Juego libre. Desbloqueado. Ah, Emmet. Con la pieza maestra. Más fichitas. Everything is awesome. Everything is awesome. Everything is awesome. Y conseguimos uno. Continuar dice.